Se realizó en el Jardín Maternal un encuentro con el objetivo de determinar acciones para continuar trabajando en la prevención de diversas patologías ante los niños y además trabajar en el marco de trayectorias educativas anticipadas. La principal iniciativa es articular acciones entre las distintas áreas para que cada una de ellas asuma un rol diferente por lo cual se coordinarán acciones con el Centro de Atención Temprana, con la Secretaría de Salud de Acción Social y el Programa Médicos Comunitarios. Sí, a través de la Secretaría de Salud y Acción Social, conjuntamente con el servicio local, hemos tratado de comenzar anticipadamente el año lectivo articulando con Jefatura Distrital y todas las inspectores de diferentes áreas, ya sea inicial, primaria, secundaria y todo lo que es la parte de especial. En esta oportunidad la idea es hacer un relevamiento en conjunto con todas las áreas municipales y lo que es público y privado de embarazadas menores de 18 años y también aquellos niños menores de 2 años, principalmente dando un protagonismo a lo que es el Jardín Maternal, el Centro de Día y el Programa Ambión, como así también a lo que es la parte educativa y principalmente a lo que es el Centro de Estimulación Temprana, que pertenece al área de educación. Para nosotros la idea de la articulación es fundamental en todo lo que es la parte de los casos que ya están, hacer un seguimiento y reforzar y también en todo lo que es la parte preventiva, hacer una detección precoz en lo que es el embarazo, el seguimiento y todo lo que se está realizando. Sabemos que Maipú cuenta con lo que es la atención primaria de la salud, con los centros de atención primaria, con todos sus equipos y también con un programa que se está implementando con éxito en Maipú, en esta oportunidad con más profesionales que médicos comunitarios. Así que bueno, fue una reunión amena que ahora lo va a comentar la directora, contentos porque la idea es de articular, de que cada uno tenga su responsabilidad, si bien se apuntala al no manoseo de los niños, sino también a darle calidad y que cada uno compre el rol necesario en su diferente área. Por esta parte, en lo que es la atención primaria, como lo viene manejando el jardín maternal y también el centro de estimulación. Bueno, quiero agregar, o sea, Agustín ha sido muy extenso en esto y creo que ha hecho una explicación muy interesante. La idea, por sobre todas las cosas, es trabajar en prevención y trabajar en forma conjunta, que no trabajemos en forma separada y a un niño lo veamos desde distintas áreas. No, la idea es desde educación, trabajando con el centro de atención temprana y trabajando con médicos comunitarios y por supuesto con la Secretaría de Salud y Acción Social en forma conjunta, con la idea de prevenir, anticiparnos a que surja alguna patología o trabajar también conjuntamente con la familia. El niño acá llega, no llega solo, llega con una familia, entonces tenemos que trabajar todos juntos en pos del desarrollo de este pequeño que llega al jardín maternal entre 45 días y 3 años y esta etapa es fundante para él en el desarrollo. Entonces, de la única forma que podemos lograr buena calidad de vida y desarrollo mejor en los niños es trabajando y abordándolo desde todas las áreas en forma conjunta. Creo que fue una reunión muy productiva, ya quedamos con la fecha del 7 de abril para reunirnos con el centro de estimulación temprana y empezar a abordar el trabajo que vamos a realizar durante el año. En principio vamos a comenzar con programar por 3 meses y vamos a ir viendo de qué forma, mejorando, evaluando y viendo los resultados que se van obteniendo. No, desde el comienzo del jardín maternal siempre hemos estado en contacto con Acción Social y estas problemáticas han sido abordadas y hemos tenido contacto con el centro de estimulación temprana para abordar las problemáticas que se nos ha presentado. Y también hemos trabajado con la escuela especial. O sea, hemos tenido, por suerte, la apertura desde educación para llegar al jardín maternal con los profesionales que, bueno, no contamos por algún otro motivo. Acción Social ha hecho el trámite correspondiente, educación se ha unido a nosotros y hemos abordado las distintas problemáticas. Así que esto es histórico, pero es bueno mejorarlo, es bueno pensar en un proyecto común e intentar desde todos los espacios abordar al niño de mejor forma. Entusiasmados, porque cada proyecto yo creo que estimula a que cada profesional también se ponga en marcha y entusiasmados en esta mirada que le vamos a dar conjunta y no separada a la niñez. Gracias. Gracias.